¡Gloria a Jesús! Gracias Señor, gracias Padre Amado, gracias Espíritu Santo de Dios ¿Por qué le estás aquí? Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios Me da las fortalezas, me da el poder, me da la fortaleza, me da el poder Me da la fortaleza para yo poder vencer, me da la fortaleza para yo poder vencer El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios está en este lugar, si tú abres tu boca, te quiere bautizar Si tú abres tu boca, te quiere bautizar, si tú quieres Espíritu mío, abre tu boca y alábale, Él está aquí, bendito es el nombre del Señor Escucha bien esto, ¡Gloria a Jesús! Cuando acá quiso comprarle la heredad a Nabón, le dijo Que no la ador, que no la ador, que no la ador, que yo mi viña, no la ador Y que no la ador, que no la ador, que no la ador Acá le dijo, Nabón, véndeme tu viña, aún Acá le dijo, Nabón, véndeme tu viña, aún Nadó le contestó, que yo mi viña, no la ador Nadó le contestó, que yo mi viña, no la ador Y que yo mi viña, uy Con gloria a Dios y Señor Grandes son tus obras Jesús Tu gloria Ese es el poder de Dios Está descendiendo sobre tu vida Y mira, te está sanando Yo lo estoy viendo, te está libertando Recíbelos ahora, recíbelos Jesús estás aquí, lleno de poder Jesús estás aquí, lleno de poder Te levanto a ti, me levanto a mí Te levanto a ti, me levanto a mí Con su poder, con su poder Con su poder, con su poder Estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí, estoy aquí A que me lleno de poder, con su poder Señal leal, señal leal Señal leal, señal leal Señal leal Y Jesucristo va a levantar Y Jesucristo a su iglesia La va a levantar la iglesia Con su poder la va a levantar Son tiempos difíciles Gloria a Dios Aleluya Amigo está, amigo, Jesús Amigo está Amigo más, Jesús Amigo más, Jesús Amigo más, Jesús Amigo está Dios mío Amigo más, Jesús Ese es el poder de Dios Está descendiendo sobre tu vida Y mira, te está sanando Yo lo estoy viendo Te está libertando Recibelos ahora Recibelos Ay, Dios mío Abre tu boca Y alaba a Dios Abre tu boca Y alaba a Dios Abre tu boca Que en esta hora Alaba a Dios Abre tu boca Que en esta hora Alaba a Dios Señor Te está sanando Y así Jesús Te está sanando Espíritu Santo Te está libertando Ay, Dios mío El Espíritu Santo Te está libertando Recibe ahora El poder de Dios Oh, grande son tu sobra Dios Y me llenó Y me llenó Y me llenó Que su poder Y me llenó Y te llenó Y me llenó Y te llenó Y me llenó Y te llenó Si a ti y a mí Nos llenó el Señor ¿Sabe para qué? Para arrebatarle las alas al diablo Y decirle al diablo Que el nombre de Jesús Te reprenda De hecho suena Suelta las almas Que en esta hora Y Dios mío Me está lavando tu nombre Gloria a Dios Estás aquí Estás aquí Estás aquí El poder de Dios Estás aquí Estás aquí Estás aquí El poder de Dios La sientes tú La siento yo La sientes tú La siento yo 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 Cuando Jesús se levantó Dentro de los muertos Se le apareció en el infierno Al diablo Le dijo Le dijo pasa la llave Y cámara vacalla Le quitó la llave Y le predicó A los encarcelados Allí Gloria a Dios ¿Dónde está De su poder? De su poder De su poder De su poder De su poder Yo quiero 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 de su poder